Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al doctor Clotet y al doctor Ponzácer la invitación a estas nuevas jornadas del post-CROI. El tema que me han encargado es el de novedades en el CROI sobre el SARS-CoV-2 y he cambiado el título, una pandemia real. Como en años anteriores, siempre la primera diapositiva era revisar la actividad que teníamos en el CROI, y más o menos el número de abstracts enviados, aceptados en forma de oral y póster ha sido la misma que en años previos, una cuarta parte de Europa. Y este año estaba contento porque la cantidad de pósteres de hepatitis, tuberculosis y otras infecciones oportunistas y ATS era muy bajo. Y entonces el doctor Clotet y el doctor Ponzácer me dicen por qué no preparas una sesión sobre SARS. Y solo les digo que en estos últimos tres meses hay más de 1.500 publicaciones en PubMed y me he bajado 250 PDFs. Por tanto, el reto ha sido mayúsculo. Este es el outline de mi presentación. Comenzaremos un poco con la historia del coronavirus para luego tratar los distintos temas con el fin de que puedan llevarse una idea clara de en qué momento nos encontramos. Los coronavirus humanos son conocidos desde hace muchos años, desde el siglo pasado. De hecho, tenían una baja patogenicidad y causaban infecciones respiratorias leves. El nombre de coronavirus viene por la corona de las espículas que se ve en la microscopía electrónica de la derecha. El problema que hemos tenido en el siglo XXI es que los coronavirus han tenido una mayor patogenicidad. Ya ha habido dos grandes brotes epidémicos, uno el del SARS y otro el del MERS, que me gustaría comentar con un poco de más detalle. Si recuerdan, el SARS nació en China en el año 2002 y causó en 32 países de todo el mundo casi 10.000 infecciones con un 10% de mortalidad. El MERS es posterior, es 10 años posterior del año 2012. El COVID-19 afectó fundamentalmente a los países del Oriente Medio. Hubo unos 2.500 casos en 27 países con una letalidad altísima del 35%. Lo común de todos los coronavirus es que el reservorio natural son los murciélagos. Y los murciélagos, a través de un mamífero intermediario, fíjense, en el caso de China era un pequeño mamífero, en el caso de Oriente Medio eran los dromedarios, podían infectar al ser humano. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que tenemos un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. De hecho, inicialmente se llamó como la enfermedad del COVID-19, que está causado por este virus, por el SARS-CoV-2, que se parece mucho más al SARS inicial que no al MERS posterior. Esta es la ciudad, Wuhan, en donde en un mercado de pescado y marisco ha nacido toda esta historia en los últimos tres meses. Aquí pueden ver una publicación del CDC chino, que está también publicada en el New England hace un par de meses, cómo fue la evolución desde Wuhan hasta afectar a toda China. Y pues con la hiperconectividad que existe hoy en todo el mundo, a través de los aviones y demás, pues se ha diseminado y ha creado una auténtica pandemia. ¿Cuáles son la epidemiología actual y las claves epidemiológicas para entender esta gran diseminación? No les voy a atosigar con estadísticas, yo habitualmente visito la página de la Johns Hopkins University, donde diariamente, minuto a minuto, te dan la situación de la epidemia en todo el mundo. Esta mañana, a las 9 y media, pues había más de 180.000 personas infectadas en 155 países, con una afectación también, ahora es el segundo continente más importante de Europa, y en nuestro país hay casi 10.000 afectados. Esta epidemia ha causado globalmente más de 7.000 fallecimientos y la mortalidad global es del 4%, pero es variable dependiendo de los países. En China es de un 2,5%, pero en Italia es del doble, es del 8%, luego podemos tratar de explicar estas diferencias. En España es del 3,5% y en Cataluña a día de hoy es del 1,3%. Es importante ver en la parte inferior derecha de la diapositiva que los casos fuera de China ya han superado los casos diagnosticados en China, donde hoy en día las nuevas infecciones son anecdóticas. ¿Cuáles son las claves de esta alta infectividad? Lo primero que en todo brote que debemos conocer es la tasa R0, que es la tasa de infectividad, que en el caso del SARS-CoV-2 es de 3. Recuerden que para el SARS inicial del 2002 era de 2 aproximadamente, para el MERS de 1,3% y para la gripe es de 1,3% aproximadamente, por tanto es una infectividad muy alta. La transmisión es de gotas persona a persona, esto es importante y también se puede transmitir por objetos inanimados, ya que estas gotas se depositan en las superficies. Recientemente se ha sabido que la transmisión no es solo de personas sintomáticas, sino que en la fase preasintomática la transmisión es posible y estudios recientes hablan de que probablemente el 50% de los nuevos casos en el momento de la transmisión es en la fase preasintomática y que la transmisión después de la curación también es factible. De hecho, la OMS hoy mismo indica que el aislamiento debe mantenerse dos semanas después de la curación de estos casos. La transmisión fecal-oral parece que es improbable, pero hay casos en donde, al menos por los síntomas digestivos, esta es la forma de entrada más probable y luego hasta ahora al menos no se ha publicado, aunque hay muy poca experiencia, la transmisión perinatal. ¿Qué características tiene el virus y qué patogenia produce? Miren, los puntos claves de la evolución del coronavirus están resumidas en esta diapositiva del profesor Baric de la Universidad de Carolina del Norte. El genoma es de 32.000 pares de bases, tiene una transcriptasa inversa con una gran capacidad de hacer copias incorrectas de mutaciones, lo que hace que la recombinación durante episodios infectivos pueda llegar a ser las tasas de recombinación de hasta el 25%. Aquí en la derecha pueden ver la forma de corona del coronavirus con estas espículas. Pues bien, estas espículas son una glucoproteína que es muy maleable, que es muy plástica, que tolera altas tasas de mutación, también de inserción y de delecciones y de recombinación. Lo que hace que estos coronavirus puedan adaptarse evolutivamente a distintas situaciones y que hayan pasado de ser unos virus poco patógenos a ser unos virus realmente muy patógenos en el ser humano. Por el análisis filogenético, aquí pueden ver los distintos beta-coronavirus. Este nuevo COVID es un nuevo coronavirus completamente distinto del MERS, que está en la parte inferior, del SARS, que está en la parte superior, y también de los coronavirus, de los beta-coronavirus, de algunos mamíferos y de los murciélagos, que son el reservorio natural de esta familia de virus. El genoma, como he dicho, tiene unas 32.000 pares de bases. La estructura del genoma del SARS, del MERS y del SARS-CoV-2 es muy similar. Tiene una serie de proteínas estructurales, de genes, y también del gen S, que es el que sintetiza la espícula. Esta glucoproteína que está sintetizada y caracterizada, como pueden ver en la derecha de la diapositiva, y que va a ser la que va a buscar el receptor celular cuando infecta al ser humano. El receptor, curiosamente, son los receptores de tipo 2 de la enzima conversora de la angiotensina, los AC2. La unión covalente que existe entre este receptor humano y el receptor del coronavirus es máxima, y el AC2 se encuentra ampliamente distribuido en el organismo, fundamentalmente en el corazón, en el riñón, en el hepato cardiovascular, en los pulmones, y es por los pulmones fundamentalmente la vía de entrada de esta infección. Aquí pueden ver el ciclo del coronavirus, hay la unión de la espícula de esta glucoproteína con el AC2, se endocita, se libera, y entonces se produce la lectura del ARN del virus, y con la producción de las distintas proteínas, hay una proteasa que las destruye, y un complejo replicasa transcriptasa que produce más ARN genómico y subgenómico, y con la síntesis de las nuevas proteínas estructurales, se crea dentro del citosol las nuevas partículas virales que posteriormente son liberadas e infectan a otras células del aparato respiratorio. Aquí podemos ver a la derecha diapositivas, en un cultivo celular de células tipo Vero, cómo se constituyen estas partículas virales y se liberan de estas células. Se cree que en una célula puede entrar un solo coronavirus y liberar más de 100.000 partículas virales hijas. Este coronavirus, ¿cuál va a ser su diana? Va a ser el aparato respiratorio y a nivel del alveolo. Aquí tienen la estructura del alveolo en íntimo contacto con el torrente circulatorio, y dentro del alveolo tenemos la capa de surfactán y los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Pues bien, si entra el coronavirus, buscará los receptores AC de los neumocitos y producirá una cascada masiva de citoquinas proinflamatorias, atraerá a leucocitos polimorfos nucleares, que además producirá una serie de sustancias tóxicas para el pulmón, y los macrófagos superactivados son los que van a producir todas estas citoquinas proinflamatorias que producirán un síndrome del distrés respiratorio del adulto. Y aquí podemos ver imágenes, no del COP2, sino del inicial SARS, en donde pueden ver una obliteración prácticamente de todos los alveolos y la formación de membranas y alinas típicas del síndrome del distrés respiratorio del adulto. Otro tema muy importante es que no solamente el SARS-CoV-2 entra en los neumocitos a través del receptor AC2 y lo downregula, sino que de forma indirecta tiene también otra propiedad, es que impide un poco el paso de angiostensina 1 a 2, no la bloquea al estar downregulado e inactivado por el propio virus, lo cual hace que la angiostensina tipo 2 pueda unirse a sus receptores y producir más daño tisular y edema pulmonar, lo que además de toda la síntesis, de toda la tormenta de citoquinas proinflamatorias, producirá la neumonitis, esta neumonitis y la insuficiencia respiratoria típica de los casos avanzados de esta infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y el diagnóstico? Muy bien, un tema importante es el periodo de incubación. En esta publicación recente del Annals of Internal Medicine podemos ver que el periodo de incubación medio es de 5 días aproximadamente, el 50% de los pacientes infectados muestran síntomas a los 5 días de la infección y que el 98% de personas infectadas pueden tener los síntomas entre el día 2 y el día 14. Hay alguna pequeña proporción, menos de un 3%, que pueden aparecer los síntomas posteriormente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues en general es como cualquier enfermedad viral, infecciosa viral, como la gripe, como la influencia, es un cuadro clínico en el cual hay fundamentalmente fiebre con tos no productiva y en algunos pacientes, como he dicho anteriormente, la diarrea puede proceder a estos síntomas, pudiendo sugerir quizá una infección por vía digestiva. La mayor parte de pacientes, como veremos posteriormente, se van a recuperar espontáneamente, pero otros, un 20%, desarrollarán neumonia, insuficiencia respiratoria y fracaso multiorgánico. Hasta ahora lo que sabemos en los niños es que suelen tener una enfermedad mucho más benigna que en los adultos. Esta es la distribución de los casos de COVID en China, analizados los primeros 50.000 casos. La mediana de edad del brote en China fue de 47 años. Esto es importante para entender resultados distintos en mortalidad. El 95% de pacientes se encontraban entre los 20 y 80 años y la infección afectó más a hombres que mujeres, en una proporción de 6 a 4. ¿Cuáles son los síntomas que presentaban los pacientes con enfermedad leve, moderada o grave? Pueden ver que fundamentalmente los tres síntomas más importantes, indistinto del tipo de severidad de la infección, fue la fiebre, la tos seca y el cansancio. Aquí pueden ver qué comorbilidades tenían estos pacientes y la distribución de las mismas en base a si la enfermedad era leve, moderada o grave. Y un tema que llama mucho la atención es que los pacientes con enfermedad grave tenían muchas comorbilidades, tenían más hipertensión, más diabetes, más enfermedad cardiovascular y más enfermedad pulmonar, EPOC o asma, por ejemplo. Pero, sorprendentemente, la mayor tasa de pacientes que se encontraban con formas graves eran los pacientes con hipertensión y aquí puede ver, ahora es motivo de estudio, si hay algún tipo de interacción entre los IECAs, los inhibidores de los receptores de angiostensina y la evolución de esta infección. Las sociedades internacionales, europeas y la Agencia Española del Medicamento hasta ahora no ha dado ninguna recomendación y considera que no deben hacerse cambios en el tratamiento hipertensivo de estos pacientes, pasando de IECA a otras familias hipotensoras. En esta diapositiva se muestran los resultados de la placa de tórax y el TAC. Los responsables sanitarios chinos fundamentalmente han hecho TACs, mucho más TACs que placas de tórax. Pueden ver que la placa de tórax es anormal en un 60% de pacientes, mientras que el TAC, mucho más sensible en casi un 90% de los casos y lo típico es ver un patrón en vidrio deslustrado y en algunos casos un patrón parcheado en la mayor parte de estos pacientes. Un patrón intersticial puro fue poco frecuente. Aquí pueden ver también las complicaciones más frecuentes del brote en China. Fíjense que la aparición de shock séptico fue poco frecuente, un 1%, síndrome del distrés respiratorio del adulto en un 3.4% y afectación renal fue excepcional, un 0,5%. Y esto lo distingue mucho más del MERS, porque el MERS típicamente, aparte de la insistencia respiratoria, produce manifestaciones digestivas y fracaso renal. Por eso hemos dicho al principio que era mucho más parecido al SARS inicial. Importante que cuando el diagnóstico de la neumonia se realizaba en el momento del diagnóstico o muy pronto, tres días después del inicio de los síntomas. Globalmente, y esta es la imagen, la foto de la severidad de la enfermedad. En China es un 81% de pacientes tenían enfermedad leve, un 14% enfermedad grave y un 5% tenían una enfermedad crítica y eran pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Y la mortalidad global en China era el del 2,5%. Vamos a la virología. Se está generando información cada día. Una de las cosas que llama la atención y creo que es muy importante es que el pico viral ocurre no al final de la enfermedad, sino al principio. Y además esto justifica que este pico viral, muy al principio, pueda producir transmisión presintomática, que es lo que hemos comentado anteriormente. Además, el virus se puede encontrar también en las heces, aunque la evidencia fecal oral es poco hasta ahora, no se ha demostrado en muchos pacientes. Y luego, el otro tema muy importante es que el paciente, aunque esté curado, puede eliminar virus varias semanas. Por tanto, la OMS, en un mensaje, una recomendación dada ayer, considera que en estos pacientes se debe mantener el aislamiento dos semanas después de haberse curado. Esta diapositiva publicada en esta figura del New England lo que muestra es que el pico máximo de virus en muestras de frotis nasales o frotis faringios son en los primeros cinco días y, por tanto, antes de inicio de los síntomas, por lo tanto, ya tenían picos altos y eran pacientes que podían ser transmisibles. El otro tema importante es que podemos encontrar el virus en todas las muestras respiratorias, también en la sangre. Lo que es excepcional es que se encuentre en la orina y donde tenemos unos niveles más elevados de viremia. Aquí podemos ver los ciclos, a menos ciclos más viremia, a más ciclos menos viremia. Y este es el límite de sensibilidad del método. Son fundamentalmente en los frotis nasales y en los frotis faringios. ¿Cuál es el pronóstico? Y creo que voy bien de tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? Miren, esta es la evolución del COVID-19 en China. Hemos dicho que el 81% de pacientes tienen una infección leve o moderada, un 14% severa y un 5% es de pacientes críticos. Es importante tener en cuenta que de los pacientes con enfermedad leve, un 10-15% van a progresar a enfermedad severa y de los que están en enfermedad severa, un 15-20% van a tener una enfermedad crítica. La recuperación será del 26% y el fallecimiento en este estudio fue del 4%, teniendo en cuenta que de los pacientes que están en UCI, la mortalidad aproximadamente es del 50%. Y todo esto ocurre en muy pocos días, en dos semanas, desde el inicio de los síntomas. Esta diapositiva también es muy importante. Aquí pueden ver las tasas de mortalidad por décadas de la vida. Pueden fijarse que antes de los 50 años la mortalidad es muy baja, es prácticamente nula. Pero la mortalidad aumenta de una forma notable a partir de los 50 años. Cada década se dobla. Es decir, en los 50 la mortalidad es del 2%, en los 60 del 4%, en los 70 del 8% y en los 80 del 16%. Y esto puede explicar las distintas tasas de mortalidad que les he explicado al principio. La mortalidad en Italia actualmente es del global, es del 8%. similar a la del SARS inicial, pero la edad media de los pacientes con COVID-19 en Italia es de 61 años. Mientras que la edad media, como les he dicho anteriormente, de la cohorte china era de 50 años. Lo que puede explicar que en China la mortalidad sea de entre un 2 y un 4% y en Italia más elevada de un 8%. Otro tema muy importante y que deberá aclararse más en el futuro son los factores pronósticos de muerte, al menos a nivel hospitalario. Aquí pueden ver en esta publicación del Lancet de la semana pasada la evolución de los pacientes que sobrevivieron o no sobrevivieron en un hospital, en una institución hospitalaria china. De hecho, los síntomas fiebre, tos, la disnia, el ingreso en UCI, el momento y la proporción fue similar en las dos cohortes. Lo único es que en los pacientes que no sobrevivieron la tasa de ventilación invasiva fue mucho más frecuente. Pero pueden ver además que la tasa de viremia fue muy similar en los dos grupos. ¿Qué nos puede permitir conocer si un paciente va a caer en el grupo de pacientes que va a sobrevivir o en el grupo de pacientes que va a tener un desenlace fatal? Hay muy pocos estudios. El primero que ha tratado de analizar este tema es el que se ha publicado la semana pasada y las tres variables más importantes que encontraron estos investigadores fueron la edad y esto ya hemos visto que es clave, el índice de SOFA y luego unos niveles de dedimero por encima de un microgramo por mililitro. Son las tres variables que independientemente se acompañaron en los pacientes que las cumplían se acompañaron de un pronóstico. Luego pueden ver también en estas gráficas la evolución de distintos marcadores de laboratorio y cómo en los pacientes que sobreviven y no sobreviven hay curvas divergentes. La significativa es la del dinero que es la superior de la izquierda pero podemos ver cómo hay curvas divergentes en IL-6, en ferritina, en troponina ultrasensible y también en los niveles de LDH. La gente que va mal tiene niveles mucho más elevados y eso hace por ejemplo que en los pacientes UVH que debuten pacientes avanzados con anemonía por neumocistis en periodo de brote de coronavirus no sabremos las LDH no nos ayudarán a diferenciar si el patrón que veremos en vídeo de los sustrados es por el PCP o es por el COVID-19. ¿Qué podemos decir del tratamiento y de la prevención? Bueno, tienen que estar atentos. Hay, esto es hace un par de semanas, más de 250 ensayos clínicos en marcha si uno va al registro de la OMS. Lo que me gustaría repasar en los próximos 10 minutos que tengo aproximadamente es qué potenciales dianas tenemos hasta ahora. No sabemos si los AC2, los inhibidores del AC2 pueden tener un papel terapéutico o no, es un campo que tiene que ser de investigación. La cloroquina puede actuar en la endocitosis y en la exocitosis de las partículas virales. Los inhibidores de la proteasa pueden evitar, pueden inhibir la proteasa del coronavirus y por tanto que esa poliproteína no se fragmente. Tenemos el Remdesivir que actuará inhibiendo la transcriptasa inversa y luego tienen también actividad en distintos niveles la ribavirina y el interferón beta. Y queda el campo de los anticuerpos neutralizantes que está ahora en vías de investigación y que el grupo de Irsi-Casha tiene un IMI para poder trabajar en este tema. La otra cosa que es importante es que podemos combinar varios de estos medicamentos porque las dianas son distintas y no competiremos y por tanto lo que es de esperar es sinergia. Con respecto a la hidroxicloroquina ya hemos dicho que inhibe la entrada y salida del virus y tiene dos potenciales beneficios. Uno, antiviral y de hecho la hidroxicloroquina es mucha más activa que la cloroquina y dos, la hidroxicloroquina clásicamente tiene propiedades antiinflamatorias y reduce la secreción de citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos y esto sería muy importante para el síndrome del distrés respiratorio del adulto. Aquí pueden ver que la F50 es de aproximadamente 6 micromolar de la hidroxicloroquina y aquí el efecto beneficioso en la liberación de citoquinas proinflamatorias. Al analizar el papel importante podemos ver a la derecha de la diapositiva en estudios in vitro en células veros como fundamentalmente en color verde lo que hace la hidroxicloroquina es inhibir la entrada del virus en la célula. El otro medicamento importante es el dopinavir ritonavir que es unidor de la proteasa y el coronavirus pues tiene dos proteasas distintas de cisteína se ha demostrado que es in vitro y en modelos animales eficaz para el SARS y para el MERS hace sinergia con el interferón aunque hay poca experiencia clínica fundamentalmente en los brotes de SARS y MERS y se ha utilizado a menos como utilidad como profilaxis post exposición en pacientes expuestos al MERS ya lo sabemos todos los expertos en VIH que tienen importantes interacciones farmacocinéticas y muchos de los pacientes que tienen COVID-19 tienen comorbilidades la dosis es la habitual pueden ver que tanto para SARS como para MERS la dosis in vitro ya 50 es de 17 y 8 micromolar es decir es más activo para MERS que para SARS y recuerden que con una dosis habitual en pacientes con VIH alcanzamos una Cmax de 160 es decir 10 veces más alta para SARS y 20 veces más alta para MERS en un ensayo clínico con pocos pacientes publicado hace 15 años en Tórax lo que podemos ver es que en la parte superior de la diapositiva es que el nopinavirritonavir fue capaz de negativizar a los 10 días en todos los casos los frotis los frotis nasofaringeos de SARS mientras que en los cohortes históricos se podía mantener virus positivo en estos frotis nasofaringeos hasta 3 semanas después de la infección una pregunta que podemos nosotros fácilmente plantearnos es si este efecto del nopinavirritonavir que se estudió este porque es lo que es el antirretroviral que había hace 15 años puede ser esta actividad cruzada a todos los inhibidores de la protease y de hecho hay una tendencia de poder utilizar fármacos mejores como es darunavirritonavir pero ayer mismo Janssen lanzó un warning diciendo que darunavircovitistad probablemente es una mala droga para tratar los coronavirus fundamentalmente por una razón porque las proteasas son distintas y la afinidad concretamente se ha mirado no está publicado de darunavir para el centro activo de la proteasa centro catalítico activo de la proteasa del SARS-CoV-2 es muy bajo esto hace que se precisen dosis muy altas de 300 micromolar para inhibir in vitro el cultivo viral y con una dosis habitual de 850 de darunavircovitistad tenemos unas medias de CEMIN de solo 3 micromoles es decir de 100 veces menos por tanto bajo mi punto de vista no recomendaría darunavircovitistad para tratar a estos pacientes y mantendría los datos que tenemos de lopinavir ritonavir el otro producto que está ahora en evaluación es el remdesivir sería para todos los expertos en VIH el tenofovir del coronavirus es un inhibidor de la RNA dependiente RNA polimerasa ha demostrado en modelos in vitro y en modelos animales que es muy activo para todos los beta coronavirus tanto humanos como zoonóticos y que se ha utilizado en estos modelos tanto como agente terapéutico como profiláctico han comenzado en todo el mundo los ensayos clínicos con este medicamento tiene la ventaja de que no tiene ninguna interacción farmacocinética relevante y la dosis es de 200 de entrada siguiendo perdón a 100 miligramos esto es un error durante 5 o 10 días el problema es que tiene que administrarse por vía intravenosa y es un terminador de cadena como los análogos de nucleósidos en el campo del UVH pueden ver a la derecha de la positiva que la dosis que inhibe el 50% in vitro de rendisivir es 100 veces menor que el opirritonavir por tanto es el fármaco más activo y ha demostrado no tengo tiempo lo verán en la presentación que quedará colgada en la fundación para la ayuda para la sida el beneficio que tiene tanto en el pulmón como medido pues en los estudios anodomopatológicos como en los distintos scores de la sociedad americana de cirugía torácica como de daño alveolar difuso hay como mínimo 5 ensayos clínicos algunas instituciones españolas y catalanas están participando en los mismos los interferones también son muy activos in vitro en vivo contra SARS y MERS son sinérgicos hacen sinergia con ribavirina y lo pirrito tenemos dos modalidades la subcutánea y la nebulizada las dos son útiles con probablemente después del remdesivir es el grupo de medicamentos más activos ¿qué papel pueden jugar los corticoides? estamos diciendo que hacen una neumonía un síndrome de distrés respiratorio grave pues bien los corticoides se han demostrado eficaces para el tratamiento del síndrome del distrés respiratorio del adulto pero en cambio no se recomiendan para la neumonitis por influenza que desarrolla este síndrome lo poco que hay en los pacientes con SARS y MERS nos dicen que los pulsos con dosis elevadas de corticoides iniciales pueden ser beneficiosos a pesar de que aumentan la viremia y retrasan el aclaramiento del virus en estos pacientes otro fármaco que puede ser muy útil es un fármaco selectivo o fármacos selectivos de la IL-6 como es el tocilizumab en donde hay estudios preliminares ya efectuados en China con resultados muy buenos y ensayos clínicos en marcha que en las próximas semanas nos dirán el papel que pueden desarrollar para el tratamiento del síndrome del distrés respiratorio de estos que causa el coronavirus desde mi punto de vista si tuviera que tratar hoy un paciente consideraría el tratamiento para todos los pacientes por encima de 50 años son los que tienen riesgo de morirse y hay que tratarlos de forma precoz hemos dicho que la viremia es elevada los primeros días y antes de los síntomas y dura con varias combinaciones de antirretrovirales con dianas distintas casi es decir lo mismo que decía David Ho para el VIH y por tanto yo sugeriría dar remdesvir hidroxicloroquina y lopirrito con o sin interferón y luego evidentemente si los pacientes tienen un síndrome de distrés respiratorio pues dar bolus de corticoides o tocilizumab en el campo de la prevención y creo que voy un poco retrasado quedan pocas diapositivas ya conocemos lo que debemos hacer a nivel personal podría ser muy interesante como se ha hecho en el MERS hacer la prevención antiviral de los contactos y aquí jugará un papel importante la hidroxicloroquina y el lopirrito que son por vía oral y tenemos mucha experiencia con ambos y a nivel poblacional pues lo que hay que hacer pues ya lo sabemos son las medidas que han tomado China y la mayor parte de países para mitigar el número total de casos a hacer que el número de casos digamos sea asumible por el sistema sanitario y esto es lo que han hecho las autoridades chinas y es lo que acabamos de hacer en España de hecho esta es la página web del periódico podría ser cualquier otro periódico en donde este fin de semana pues el gobierno cerró España para evitar el aumento de los contagios en la población con VIH podríamos decir para que no tengan este contacto y vengan al hospital que deben tener medicación para tres meses como mínimo hasta que pase todo esto ya lo tienen debemos hay que recomendar que estén actualizados de la vacuna pues para la gripe y el neumococo que a todos si estos pacientes están infectados o tienen que hacer cuarentena pues el control que se haga por telemedicina y pues toda su todo su digamos contacto social será remoto por internet vacunas esta es la diapo de Anthony Fauci se han ido acortando los plazos y Anthony Fauci se mojó en el CROI y dijo que en dos meses tendríamos el primer prototipo que enseñaríamos en humanos y de hecho Elena Yachi ha comenzado ayer a enseñar un primer prototipo de inmunogenicidad y seguridad y sabemos que hay más de 30 organizaciones internacionalmente que están buscando candidatos para este coronavirus y nada para acabar unos mensajes estamos delante de una pandemia de retos colosales este coronavirus tiene una alta infectividad es verdad que causa una infección leve o moderada en la mayor parte de pacientes pero hasta un 20% de estos pacientes pueden desarrollar una infección grave que requiera un ingreso en UCI y el 50% de estos enfermos morirán y que la edad hasta ahora es el factor de riesgo más importante creo que hay que tratarlos de forma precoz y con varios fármacos y la gran esperanza es el Remdesivir hay muchos ensayos clínicos que nos dirán cuál será el mejor régimen antiviral para el coronavirus las medidas para evitar nuevos contactos a nivel personal y a nivel poblacional están bien definidas y los programas de vacuna han comenzado y para acabar dar las gracias fundamentalmente al doctor Brooks a Tony Fauci y a Tim Sinan con ellos he tenido contacto por whatsapp y telefónico para acabar de preparar esta presentación y sin su ayuda esto no hubiera sido posible también al profesor Baric a Gemma Mora por todo el soporte informático a su moreno Cristina Cierra y al director de los CDC Chinos por proporcionarme algunas de las diapositivas que he querido compartir con ustedes muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.